Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un videíto más. En esta ocasión les estaré mostrando algunos productos que me solicitaron de Betterwear. Las invito a que se queden hasta el final de este video, me apoyen con un like y se suscriban al canal. Vamos a empezar. Pues bien chicas, aquí tengo yo ya mi bolsita. Como pueden ver, aquí está. Y pues lo primero que sale de la bolsita son estos dos papeles. Y pues estos como pueden ver en la parte de atrás es el tapiz que estoy poniendo. Bueno, este se llama Adherible 3D. Estos papeles los solicitó mi esposo y pues cada que puede pide algunos para poder terminar la pared. Y pues el propósito de él es terminarla antes de diciembre y pues o si no yo creo que va a ser a mediados. Pero pues ya medito, ya medito va a terminar. Entonces, después por acá también este él lo solicitó. Este es el la saguchera princess y así viene. Y esta la solicitó para mi hija y pues así es como se ve. Está muy padre la verdad porque de este lado es igual como en color lila o fuchsia, no sé yo. Bueno, se ve como más moradita. De este lado es así opaquita y de este lado es transparente. Este está muy padre porque aquí abajo trae el espacio grandecito como que para que puedas ponerle fruta o algo. Y de este lado viene así. Para que puedas poner los sándwiches de este lado. Así es como queda entonces. Esta y está muy padre la verdad. Me solicitaron también este cepilloso. Y pues este igual lo puedo mostrar. Este la verdad está padre porque trae su ventosita. Por aquí adentro, miren la trae. Son dos de hecho, ya no me acordaba, pensé que era una. Son dos ventosas. Y las pones tú de este lado. Para que lo puedas poner en una superficie plana. Y pues este queda pegado y aquí guardas tu cepillo de dientes. Y la verdad está padre. Está muy bonito este para los niños. También este me lo solicito yo. Este es el bolsa para ropa. Es el lavarret. Dice dos. Y pues yo la verdad me estaba esperando a que salieran los primeritos. Estos que eran creo que cuatro tamaños. Pero pues como ya no salieron. Me quise pedir estos. Y pues la verdad estuvo bien chicas. Yo me los imaginaba un poquito más chicos. La verdad es que no leí bien las medidas. Pero miren. Este es el primer tamaño. Y pues siento yo que no está tan mal. Y el segundo tamaño es este. Que la verdad está bastante bien. Miren. Yo lo siento muy. De muy buen tamaño. Este sirve como que para un suéter o algo. Pero lo que estoy viendo. Es que los que yo tengo. La verdad es que del cierre si están un poquito. Siento yo como más resistentes. Por así decirlo. Miren. Este es el cierre. Y pues voy a buscar ahorita. Si tengo en la mano los otros viejitos que tengo. Para poderles mostrar la diferencia del cierre. Miren chicas. Esta es mi otra bolsita que yo tenía. La verdad es que ya está muy viejita. Pero quiero mostrarles el cierre. Aparte de que los cierres eran de colores. Y que se ven pues más bonitos. Siento yo que si está como que un poquito mejor. O más reforzado por así decirlo. Este cierre. Miren. Miren el tamaño del cierre. Y pues no sé. A mí me gustó más este tipo de cierre. Que el de los costalitos nuevos. Miren. La verdad es que yo siento que si se ve un poquito más. Como que delgadito este cierre. Pero pues ya lo estaré probando. Y ya les estaré comentando que tal me funcionó. También por acá tengo el practic tendedero. Y pues este también lo solicité para mí. Quiero mostrarles para ver si no. No zafarlo todo tal vez. Pero quiero mostrarles que así viene. Este material. La verdad es un material bueno. Es resistente. Y por este lado. Trae este ganchito para que tú lo atores. De donde tú quieras. Es este ganchito. Y pues por ambos extremos. Así viene. La verdad es que está muy, muy padre. Me gustó mucho el material. Y pues por acá tengo este Star Clips. Este igual se los puedo mostrar. Vamos a ver cómo viene. Viene así en su bolsita. Y pues vamos a destaparlo. Viene así. Bueno, no está. Así suelto. Pero miren, les muestro. Por aquí está la cajita. De hecho yo pensé que era para conectarse a la luz. Pero no. Viene para poderle meter pilas. Me parece que son dos. No sé ni por dónde se abra. Pero ahorita lo chocamos. Ya lo abrí chicas. Y pues miren, les muestro. Que la verdad yo siento que el material de la cajita. Viene demasiado, demasiado frágil. Porque al abrirlo. Se tronó. Miren, ustedes pueden ver. Al abrir la cajita. Pues se tronó. Siento yo que viene la verdad demasiado frágilito. Pero bueno. Les muestro que aquí viene para que tú le pongas las dos pilas. Y pues ya pueda prender estos foquitos. Estos son unos clips para que tú le pongas una foto. Y por acá. Miren. Creo que esto se está deshaciendo. O no sé. Hay que tratarlo con mucho cuidado esta serie. Pero bueno. Lo que quiero que vean es que traen estas estrellitas. Son unos clips. Para que tú le pongas. Para que tú le puedas poner unas fotos. Y lo pongas. Bueno. En la foto. Se las voy a dejar aquí. Es para que lo pongas alrededor de tu cama. En tu cabecera. Y puedas adornar. La verdad es que está muy bonito esto. Está muy bonito la idea. Pero siento yo que este producto. Si viene demasiado demasiado. Fragilito. O sea. Viene de un material. Muy muy frágil. Chicas. Les puse pila a esta seriecita. Para que ustedes puedan ver. Qué tal prende. Y pues la verdad. Creo que me terminó desilusionando este producto. Miren. La verdad es que yo siento que no se ve. Nada. Alumbran muy poquito. Siento yo. Voy a ver si puedo apagar mi luz. Para que puedan ver. Miren. La verdad es que es una. Una luz muy tenue. Casi ni se ve. Y pues las pilas que tengo son nuevas. Así que. No creo que sea eso. Pero bueno chicas. Les quería mostrar. Qué tal prende este producto. Bueno. Seguimos. Y pues por acá. Tengo estas betterlets. Que igual. Es una serie de luces. Me solicitaron dos. Me solicitaron dos. Y pues de una. Tengo permiso. Para podérselas mostrar. Y pues vamos. A abrirla. Ya abrí. La cajita. Y pues. Viene así. Miren. Me llama la atención. Cómo viene el empaque. De este producto. Viene con esta bolsita. Plateada. Y creo que. Sí. Tiene. Por aquí. El cierre tipo ciclo. Y pues vamos a ver. No sé. No quiero. Ya. Maltratarlas. No vaya a ser que igual. Se me vaya. A romper. Y por acá. Trae un. Un sobrecito. De gel. Por acá. Viene el instructivo. De estas luces. Y. Así es como viene. Viene así en este rollito. Trae su cable. Miren. Les muestro el cable. Cómo viene. Viene con esta entrada USB. USB. Y este otro. Y pues. Trae también. Su controlito. Voy a ver. Chicas. Si las puedo. Prender. Para que igual. Puedan ver. Qué tal. Ilumina. Esta serie. Bien. Chicas. Ya conecté. Las luces LED. Y miren. Así es. Como vienen. La verdad. Es que yo siento. Que estas. Si vienen. De muy buen material. Por acá. Atrás. Trae. Un. Papelito. Para que tú le despegues. Y lo puedas pegar. A donde tú quieras. De esta parte. El material. Viene como si fuera. Silicón. Que protege. Los foquitos. Las lucecitas. Y la verdad. Y la verdad. Es que se ve. Súper bien. Y pues. Prenden. Muy padre. Quisiera yo. Enseñarles. Con el control. Para que vieran. Los cambios. O no sé si. Bueno. Para ver. Si funciona. Pero la verdad. Es que no tiene pila. Entonces. Eso ya después. Lo voy a estar checando. Pero. Si. Quise. Prenderlas. Para que puedan ver. La luz. Voy a apagar. Mi luz igual. Para ver. Que tal se ven. Y pues. Miren. La verdad. Es que si. Se ve muy padre. Se ve. Muy bonita. Esta luz. La verdad. Esta. Si me gustó. Mucho. Está muy bonita. Ya voy a. A ver. Si le consigo. Las. La pilita. Al control. Para. Decirles. Que tal. Y. Que tantos. Cambios. Tiene. Y. Poder. La. Ver. Más a detalle. Bien chicas. Y por último. Les muestro. Lo que me vino. A precio. Regalo. Fue. Este. Repara. Mosquitero. Y. Pues. Este. Se ve. Así. Este. No lo quiero abrir. Por si. Después. Me lo llegaran a pedir. Pues. Ya lo tengo. Para la venta. Y. Este. 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 Si lo quiero abrir. Porque. La verdad. Si me lo quiero quedar. Para mi. Aquí viene. El instructivo. De estos. Hielitos. Me parece. Que tu tienes que llenarlo. De agua. Y después. Tienes que ponerle. La tapita. Así es como se ve. Porque. Le. Me llama la atención. Que viene como que. En dos partes. Pero. Pues. No sé. Voy a. Checarlo. Bien. Chicas. Ya. Pude. Zafarle. La tapita. Esta. Que viene aquí. Y. Pues. Es que. Miren. La verdad. Está muy. Muy. Atorada. Bueno. Viene muy atorada. Les muestro. Apenas la acabo de poner. Y ya. Así es como viene. Este. Producto. Y. Pues. La verdad. Se ve muy chistoso. Que venga. En dos partes. Y. Pues. Aquí. Indica. Que tú tienes que llenar. Primero. Esta base. Y. Después. Tú tienes que. Poner. Esta tapita. Encima. Ya. Cuando tenga. Aquí. El agua. Para que. Se formen. Los. Lelitos. Así. A ver. Sí. Tú tienes que poner la tapa. Para que se hagan los hielos. En forma de esferita. Y. Pues. Está muy curioso esto. La verdad. Es que se ve muy chistoso. Pero. Ya lo estaré probando. Y. Les estaré comentando. Qué tal. Me funcionaron. Esos. Y. 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 Eso es todo. Chicas. Por este pedido. Espero que se hayan quedado aquí. Hasta este momento. Conmigo. Y. Que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye.